Bueno, la manifestación de ayer, como todas, es respetable. Es una protesta política. Que más Madrid y que el PSOE están detrás de las pancartas, con los sindicatos, que se callan todos los demás, que la sanidad es lo de menos, las elecciones lo de más. Yo lo pienso, pero aún así la gente que se manifiesta merece siempre respeto. Cuando lo hacen por la Constitución, como el otro día, como cuando lo hacen contra Ayuso. Pero vamos con la verdad. La sanidad en España tiene un problema doble. Faltan profesionales y los sueldos son bajos. Eso a corto plazo. Eso no pasa solo en Madrid. Pasa también en Canarias y en el País Vasco y bla, bla, bla. Y luego tiene, a largo plazo, otro gran problema, que es, como todo, estado de bienestar. Hay que mantenerlo. Hay mayor esperanza de vida y, por lo tanto, hay mayor presión asistencial. Nos hacemos cada día más mayores. A medida que te haces mayor, tienes más goteras. Quieres que vayas, quieres ir y que te traten ya enseguida. Y bueno, ya hay enfermedades que se cronifican y hay otras muchas cosas. Ese es el caso. En el caso de España, que tiene el doble de paro que Europa, por la escasez de contribuyentes para mantenerlo todo. Pues, claro, falta dinero. Ya es una cuestión política. Quitarlo de aquí y ponerlo allí. Bien. Y el problema inmediato se soluciona con la participación de todos los gobiernos. El nacional, los autonómicos, los municipales, todos. Todos. El primero tiene que cambiar el modelo de MIR. Y los segundos tienen que pagar más para que los sanitarios estén contentos y no se vayan a otros países. Donde se les paga mejor y ya está. Pero pretender que ese problema es exclusivo de Madrid, que en Madrid se está privatizando la sanidad, es simplemente mentira. Salen a la calle a desestabilizar y además sacan el mismo muñeco, que no sé dónde lo guardan entre manifestación y manifestación. Este que sale de Ayuso con una nariz muy larga. ¿Dónde lo guardan? ¿Lo lleva alguien a su casa? ¿Tienen un hangar para guardar el muñeco? Madrid tiene alguna de las mejores cifras de tiempo de espera para especialidad e interdicciones quirúrgicas. Tiene seis de los diez mejores hospitales de España. Dedicará diez mil millones anuales a la sanidad en el 23, que son mil más que en el 22. No es el paraíso porque no existen cuestiones sanitarias. No es el paraíso pero tampoco es el apocalipsis. Todas las comunidades del SOBE tienen peores cifras. Todas. Pero ahí ni una propuesta, ¿eh? Los sindicatos protestan cinco minutos para disimular y se vuelven al sarcófago otra vez. Ayer moría una niña de 12 años por una peritonitis, consecuencia de no haber diagnosticado a tiempo una apendicitis. Que a lo mejor sería de difícil diagnóstico, no te digo yo que no, etcétera, etcétera. Pero no le hicieron una sola prueba. Pero murió en Castellón. Eso es comunidad valenciana. Esa niña llega a morir ayer en Madrid. Bueno, es que la ha matado Ayuso directamente. No, no. ¿Han visto ustedes alguna referencia? Un telarriendo, un telediario. Las masas protestando en la comunidad valenciana delante de... No, 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 no hay los sindicatos médicos callados y bueno, sí, qué pena, ¿verdad? Pobrecita. De Sánchez y de su maravillosa gestión sanitaria, ni Europa ni nadie dice nada bueno. Ahora aquí parece que es que, bueno, vamos a escucharle que solo él tiene la varita mágica para que a todos nos traten bien la apendicitis. Pues ya vemos que no.